Dime por qué Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento, siento el río Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué No hay más que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es sangre que me ríe en tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Y preguntándome Mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Es que el amor que yo tengo Te lo di y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Por mi valor Si vieras por dentro Lo que por ti siento Por dentro siento que muero Sin ti nieto Déjame vivir Es que el amor Puro y sincero Todo y yo quisiera olvidarte Pero a la verdad lo puedo Adolescentes 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 No, vale, es una chava estudiosa de su casa. Ven, eso es que me interesa a mí, tú sabes cómo soy yo, yo como humano y me doy. Es más, se ha robado aparatosamente hace rato, ¿verdad? Ay, chavo, que se puede meter en un lío.